Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El Club de Ciclismo de Itapó organizará por primera vez la Copa Paraguay en el distrito de Camboretá, en el Club de Amigos Curigü. Para nosotros es muy importante este tipo de competencia, nos sentimos orgullosos también que de primera vez un campeonato nacional de esta envergadura se haga acá en Camboretá. Entonces nosotros desde que ellos propusieron este campeonato también nosotros nos pusimos a disposición con la Secretaría de Deportes principalmente de acompañar esto ya que va a haber competidores nacionales, tanto internacionales también. Entonces tenemos que estar a la altura, empezamos ya también hace días atrás el trabajo de limpieza, de los accesos de los caminos de competencia también. Y queremos también apoyar con toda la logística que vamos a tener ese día, queremos también ser parte de este gran encuentro. Justamente nosotros dentro del gobierno municipal queremos acompañar toda la disciplina deportiva y esta no es la excepción, no es la excepción porque, como mencionó recién el presidente, tenemos grandes deportistas a nivel nacional que siempre nos están representando en diversas competencias. Entonces nosotros también tenemos que estar a la altura como municipio y obviamente dar todo ese respaldo que ellos necesitan para que sea una gran fiesta de ese día, que también el que venga se sienta cómodo, contento y también que podamos ganar unos cuantos trofeos los locales sería lo ideal, ¿verdad? Pero no obstante nosotros justamente queremos siempre promocionar lo que es deporte, porque sabemos que a través del deporte siempre nosotros le conducimos hacia los buenos hábitos a los jóvenes principalmente. Entonces más que eso es una excelente motivación para nosotros también. Nosotros tenemos ese gran compromiso hoy con la comunidad de los jóvenes, de los niños, de los no tan jóvenes también. Nosotros tratamos de que hoy Camburetá realmente no esté solamente para competir en toda la disciplina deportiva, sino que siempre pelear entre, estar entre los mejores del país ya, ¿verdad? Nosotros hoy Camburetá ya no es solamente donde queda Camburetá, ¿verdad? Estábamos perdidos por ahí en el mapa deportivamente, pero hoy ya es otra realidad. Nosotros justamente en toda la disciplina que estamos participando buscamos siempre llegar a los primeros lugares, ¿verdad? Estamos a fútbol con el apoyo de la municipalidad, con el apoyo del Club Curiú también que nos presta el predio. Estamos organizando un evento a nivel nacional, sería Copa Paraguay, ranqueable nacional. El evento se lleva a cabo desde el domingo 3, desde las 7 de la mañana estamos en concentración, a las 8 se larga la primera tanda. También se van a hacer pruebas, por ejemplo, este fin de semana sería ya este sábado y domingo, sábado desde las 14 horas. Y domingo desde las 7 de la mañana hasta el mediodía, para la gente que quiere conocer el circuito y todo eso también. Y esperemos tener más de 150 corredores, ¿verdad? En adelante, por ahí 200 hasta 300 corredores pueden llegar a tener una nacional. Por la dificultad del circuito generalmente tiene un poquito menos, porque la gente que es menos técnica práctica menos, pero sí se suman bastante para las carreras nacionales. El circuito tiene 4 kilómetros por vuelta, prácticamente tierra en parte, lindo, tiene bastantes dificultades también, tiene salto, bastante lindo y un poco complicado. Se espera una participación de más de 200 corredores de todo el país, que contará con el apoyo de la Municipalidad de Cambretá, donde el Intendente Jaime Heintenleiner expresó su contento y acompañamiento en este evento deportivo.